hola a todos bienvenidos al resumen de la décima ronda del campeonato argentino una ronda con muchos embates sólo una victoria la de sandor mareco frente a juan manuel gaitán vamos a comenzar ya desde la que fue la partida entre joaquín fiorito y fernando peralta vamos a ver lo ocurrido en esta ocasión fernando responde al peón rey de joaquín con la francesa caballo c3 caballo f6 y alfil g5 fernando captura en e4 caballo por e4 elige la valente con caballo bd7 también es principal alfil e7 se decanta por caballo bd7 caballo f3 y h6 caballo por f6 jaque caballo por f6 alfil e3 también se puede retirar a h4 alfil d6 alfil d3 ambos desarrollan sus piezas y joaquín elige enrocar en largo con lo cual surge una posición de enroques opuestos las negras juegan alfil b7 y el blanco juega a torre g1 ya que tras la jugada h6 aparece un punto de contacto en la casilla g5 lógicamente el blanco quiere abrir la columna g para atacar al rey y el negro va a querer hacer algo similar en el flanco dama torre g1 fernando lleva el caballo a d5 alfil d2 y empiezan ahora algunos cambios con caballo f4 blanco lógicamente debe capturar este caballo alfil por f4 alfil por f4 jaque rey f1 y dama f6 habilitando también la casilla de 8 para una de las torres joaquín cambia alfiles de casillas blancas alfil e4 alfil por e4 dama por e4 torre a d8 y ahora la torre que estaba en g1 la lleva a e1 la posición es de igualdad no está pasando gran cosa en la partida fernando retira alfil a d6 joaquín hace dama c6 sigue dama f5 a3 torre f e8 torre d2 torre e7 joaquín dobla sus torres en la columna e fernando hace lo mismo en la columna d h3 como pueden apreciar hay poquito para hacer para ambos son jugadas de paso rey a1 y fernando decide cambiar damas en b5 joaquín acepta quedan los penes doblados y ahora después de c3 bueno no corre ningún riesgo lógicamente el blanco muy sólido el juego de joaquín c5 torre d1 alfil e7 ahora cambia el doblaje de torres en este caso la lleva a la columna d alfil g5 se cambian las piezas menores rey b1 e5 rey c2 cambios en la casilla d4 y después de g6 se firmó el empate una partida muy muy correcta y a pesar de haber enroques opuestos la partida fue muy muy tranquila vamos a ver lo ocurrido entre federico perez ponza y digo flores empezó con una escocesa una cuatro caballos escocesa d5 y alfil d2 acá la jugada más realizada de s por d5 alfil d2 es una opción esto se jugó entre sou y carsen ambos siguieron el rumbo de esa partida muchos cambios y se arriba a esta posición torre b8 torre b1 y llegamos a este final el blanco tiene la columna abierta el negro ahora posee la columna d alfil f3 rey f8 torre b8 clavando alfil torre e8 hasta acá seguimos los pasos de la partida entre sou y magnus carsen h4 diego hace alfil a6 torre b3 y ahora da el jaque en e1 magnus hizo alfil e2 la partida terminó en tablas no pasó mucho pero bueno en esta partida tampoco va a pasar demasiado torre e5 torre a3 ahora diego lleva el alfil a e2 se cambian alfiles se cambian peones ambos tienen ahora peones pasados el final es muy tablífero y la partida termina de manera pacífica tras el cambio de peones después de torre por c3 la partida fue tablas vamos a ver ahora si una partida con con más lucha vamos a ver a crisa frente a pichot vamos a ver lo ocurrido en esta partida bueno crisa abre con c4 una inglesa y alan elige el abonente con caballo de 4 quiere ya desde el vamos cambiar piezas menores alfil c5 al cambiar el caballo de c6 lo habilita para jugar c6 y restringir al caballo blanco el blanco gana un poco de espacio a5 intermedia e4 alfil g2 alfil d8 y d5 y d5 el blanco está aquí un poco más cómodo justamente gracias a ese espacio alan intenta h5 d por c6 b por c6 b5 alfil g4 dama d2 torro c8 alfil b2 dama e6 dama e6 finalmente b por c6 y aquí lo mejor para el negro parece ser la captura de torre sin embargo en la partida ocurre lo siguiente dama por c4 torre fc1 d5 d5 y ahora el negro empieza a tener grandes problemas en esta posición porque viene h3 alfil f3 alfil f1 única a tomar el peón en c6 y ahora caballo por e4 hace gris a caballo b5 también parece que que es interesante capturar el peón de a para quedarse justamente con el peón de a5 pasado muy muy peligroso en la partida ocurre lo siguiente caballo por e4 dama d7 se cambian torres se cambian caballos se cambian alfiles y en este momento cuando el blanco tenía una gran posibilidad hay que ver también el reloj 5 minutos para las blancas aquí comete la imprecisión que le cuesta la ventaja blanco juega h4 cuando en este momento tenía la fortísima dama d4 amenazando el peón de a7 y también el peón de f6 esta posición realmente es muy delicada para las negras y es difícil de defender la ventaja es bastante grande para el blanco y bueno perdió esta oportunidad al jugar h4 ahora viene dama f5 ahora lleva la dama d4 y ahora ocurre lo siguiente las negras juegan torre b8 que es también una imprecisión parece que la jugada es torre c8 el blanco captura el peón pero la idea es que el negro tiene su su contrajuego porque va a llevar la torre a c2 va a hacer presión sobre f2 en cambio en la partida ocurre lo siguiente torre b8 y de vuelta el tiempo es tremendo 1 minuto 55 solo para el blanco momento muy difícil crisa hacia el fil g2 cuando en realidad parece que podría haber tomado el peón porque ahora si lleva la torre a séptima el blanco tiene esta jugada dama c7 con la idea de cambiar damas en f4 y evitar justamente el ataque al punto f2 el negro parece que tiene que cambiar torres para intentar un alfil e2 pero el blanco llega con dama b6 y a dama d1 dama b5 parando el alfil e2 y ahora el peón quiere irse a dama esto parece que es ganador para el blanco lógicamente que todo esto es difícil de calcular con poco tiempo en este momento crisa juega al fil g2 y ahora se esfuma la ventaja a6 dama f4 y después de dama por se firmaron las tablas vamos a ver lo ocurrido entre pablo acosta y ariel sorin d4 caballo f6 bueno ariel fiel a su india de rey pablo elige labriante smislop con alfil g5 y enroque largo nuevamente una posición como en la partida de joaquín y fernando de enroques opuestos pero aquí con más lucha porque bueno están todas las pistas solo se cambiaron un par de peones y ya el blanco quiere atacar de una con g4 aprovechando la clavada del caballo de f6 c6 para restringir el caballo de c3 y liberar a la dama caballo d2 dama e7 caballo de e4 caballo c5 alfil e2 alfil e6 se cambian los caballos alfil por f6 alfil por f6 caballo e4 única dama e7 y el blanco juega h4 con idea lógicamente de atacar en el flanco rey y ariel sin ningún miedo captura este peón que muchas veces puede ser envenenado pero no le tiene miedo juega alfil f6 recupera el blanco con torre por h6 alfil g7 torre h2 torre ed8 se dobla el blanco en h y lógicamente viene el contrajuego en el flanco dama b5 torre h7 b por c4 alfil por c4 alfil por g4 f4 y ahora torre d1 interesante parece ser la captura aquí en f4 seguramente hay que calcular torre por siempre hay es peligroso la entrega de la calidad porque se puede atacar por negras pero en este caso parece que el negro está llegando bastante bien porque contra caballo por f6 bueno si como lógicamente puede aparecer un torre h7 pero en este momento el negro puede cambiar damas y arribar a este final que tiene bueno torre y dos peones por alfil y caballo el negro parece estar muy bien después de torre d4 alfil e2 y bueno la oposición parece que es bastante sólida para el negro volvemos a la partida tras f4 el negro decide cambiar torres en d1 y ahora en este momento torre por g7 interesante parece ser capturar el alfil con esta idea torre d8 rey e2 y ahora si el negro captura hay que calcular caballo g5 rey g8 y caballo por f7 esta posición es es compleja posiblemente el negro tenga que devolver calidad para poder defenderse parecía una interesante oposición para el blanco en la partida en vez de rey por d1 bueno el blanco entrega la calidad pero en g7 dama por d1 y se arriba a esta posición el negro tiene torre y peón contra alfil y caballo se dice que en realidad la equivalencia es de torre y un peón y medio por dos piezas menores lógicamente que hay que ver otros matices aquí el rey blanco parece estar más desprotegido que el rey negro así que esto parece dar una posición de igualdad e por f4 permite el jaque en d4 f6 e por f4 torre d8 dama e3 c5 f5 el negro coordina muy bien torre d4 alfil e6 dama c7 caballo d2 y ahora se empieza a complicar la posición para el blanco después de este momento dama f4 parece que lo mejor para el blanco es cambiar damas y peones el blanco ya tiene que jugar para intentar empatar pero en lugar de esto y con claro poco tiempo solo 53 segundos pablo juega dama e2 y ahora permite g5 y ahora se complica mucho porque el caballo está clavado el negro tiene un peón pasado peligroso el alfil quedó ahí sin hacer gran cosa en e6 bueno se desclava con raíz e2 g4 alfil c8 rey h6 dama e1 g3 y acá se complicó por completo la posición para el blanco alfil f5 cae el peón df caballo e4 y este parece ser un momento clave importante bueno la típica movida 40 no siempre hay muchos errores en la movida 40 porque es la jugada del control al llegar a la jugada 40 se le da media hora más al jugador podemos ya apreciar esto aquí en el reloj de de Acosta hizo caballo 4 ya tiene 30 minutos más alguien tenía 6 minutos aquí y parece que esta jugada dama f3 era tremenda una jugada de dominación bueno amenaza t3 g2 clava al caballo el blanco no se sabe bien cómo puede jugar en esta posición es muy complicado encontrar un buen movimiento para las blancas esta jugada parece que le podía dar una enorme ventaja al negro pero Ariel juega g2 esto permite el jaque en h4 rey g3 dama g3 única defender el peón con dama g6 y ahora surge una repetición la partida termina en tablas en este momento con dama f7 y la verdad es que el negro todavía tiene alguna chance en este momento con rey f8 para dama b8 jugar este final claro que se cae el peón hay que comer pero el blanco va a llegar a una a una fortaleza el negro no va a poder quebrar esta esta posición y la partida va a terminar en tablas así que bueno momento clave entonces en lugar de g2 ese dama f3 que parece que es la jugada que hubiese dado la victoria a las negras vamos a ver la partida entre valerga y paveto diego abrió con caballo f3 kevin responde con caballo f6 c4 g6 caballo c3 d5 c por d5 caballo por d5 dama b3 caballo b6 d4 d4 alfil g7 e4 como es el peón no parece una buena idea porque ahora esto permite alfil h6 ahora el alfil ya no puede regresar a su casilla natural del fianchetto el blanco bueno está con mucha dinámica y ese peón tiene bastante veneno así que más natural alfil g4 alfil b5 jaque caballo c6 y ahora caballo g5 amenazando el punto f7 enroque vuelve el alfil ae2 alfil por caballo por c5 hace kevin d por c5 caballo 6 d7 cae el peón de b7 dama 5 alfil d2 y se cambian las damas el blanco va a quedar con un peón de más en este momento pero el negro tiene mucha compensación mucha actividad torre c1 torre c8 b3 alfil b2 torre d1 caballo c5 enroque torre fd8 muy activo el negro alfil e3 cambia torres juega caballo b4 y tal vez este sea un momento importante las blancas juegan torre d2 caballo f4 parece una interesante posibilidad ya que de tomar el peón en a2 aparece lógicamente torre d2 amenazando ambas piezas el blanco cuenta con los siguientes y ahora alfil f6 torre por alfil por y caballo d5 esta jugada es tremenda porque el negro si captura pierde por caballo por e7 este orden parece que era muy interesante para el blanco este caballo f4 las blancas jugaron torre d2 siguió caballo cd3 rey f1 a6 el caballo vuelve a f3 alfil a3 caballo e1 y en este momento las negras cometen esta imprecisión que es caballo c1 lo mejor era cambiar caballos dar un hack en c2 y cambiar en e3 el blanco queda con el peón de más pero con unos peones bastante débiles doblados en e sin embargo vean lo que ocurre en la partida las negras juegan caballo c1 y aquí el blanco omite una cuestión táctica que Luis se ha dado mucha ventaja Valeria juega caballo por c1 pero vean la bonita caballo c3 gran jugada porque bueno el negro tiene que tomar y ahora aparece el hack en d8 rey g7 y alfil d4 con calidad de más para las blancas y con grandes chances de victoria este era un momento crítico la partida fue caballo por c1 y ahora ya después de alfil por c1 torre 2 alfil por torre por caballo por a2 la posición es completamente igualada y finalizó en tablas después de caballo c1 vamos a ver ahora para terminar este vídeo la única victoria que se produjo en esta jornada gaitán de blancas enfrentaba a sandro mareco d4 caballo f6 c4 e6 caballo f3 d5 y una catalana jugada por gaitán sandro dalhaque en b4 alfil d2 alfil e7 alfil g2 en roque dama c2 caballo b7 en roque c6 todo conocido bueno muchas opciones aquí para el blanco puede jugar alfil f4 torre d1 se decanta por alfil g5 h6 alfil por caballo por caballo bd2 b6 caballo e5 alfil b7 caballo d3 parece que ya el negro puede estar feliz con la apertura a5 torre fd1 torre c8 las negras quieren jugar c5 el blanco lo quiere evitar justamente ubicando su peón en esa casilla pero ahora habilita la diagonal de f1 a6 el negro juega alfil a6 y cambia en d3 y ahora después de dama b6 consigue ya una cierta iniciativa con c5 ya que el blanco captura alfil por c5 ataca al peón de f2 el blanco está obligado a defender con e3 y ahora la molesta alfil a3 que evita que el blanco ubique una torre en la casilla c1 tiene que ser torre a b1 ya está incómodo el blanco en esta posición dama b4 e4 torre c3 dama e2 torre fc8 también era interesante torre c2 torre fc8 se cambian se cambian peones en d5 caballo f1 torre d2 dama f3 y finalmente cae el peón de a2 el blanco hace caballo e3 recupera el peón captura el peón d caballo por d5 torre por d5 pero esto le cuesta que el negro haga torre c c2 amenazando lógicamente el punto f2 torre f1 alfil c5 rey h1 cae el peón de f2 torre por f2 torre por f2 dama c3 el blanco tiene un peón de menos pero no es sencilla esta posición dama c8 alfil f8 y en este momento es donde comete el error que le hace perder la partida el blanco tiene en este momento contrajuego tiene torre d8 amenazando alfil el negro tiene que hacer dama b4 amenazando dama e1 y después de h4 bueno hay alguna esperanza para el blanco sin embargo en la partida ocurrió lo siguiente en vez de de torre d8 las blancas hacen dama c3 y esta jugada le cuesta la partida porque ahora las negras tienen la fortísima a4 lógicamente el blanco no puede comer porque perdería por dama b1 y maten pocas y después del avance del peón la posición está completamente perdida gaitán hizo b4 la partida ha sido con alfil por b4 dama c4 y después de a3 el blanco se tuvo que agrandir así que única victoria la de marico frente a gaitán todo esto lo ocurrido en la décima ronda y los espero para disfrutar de lo ocurrido en la última ronda en la undécima en lo que ocurrió bueno de todo porque hubo grandes grandes partidas y una definición maravillosa de este 97º campeonato argentino disputado en Bariloche los espero en la próxima un saludo con la hancha en la chine en la chine Gracias.